César Loza, vicepresidente de la Uso Nacional, en este 19 aniversario que estamos conmemorando por el asesinato de nuestro compañero Auris Arama Rugo, quiero enviarle un mensaje de solidaridad, de acompañamiento, de respaldo a nuestro compañero presidente de la Uso Centro, el compañero Julio César Vesga, manifestarle que desde la organización sindical defenderemos el principio a la libertad de expresión y el derecho a la libertad sindical, que hace parte precisamente del legado que defendió nuestro compañero, por eso rechazamos el arbitrario despido a que fue sometido por parte de Ecopetrol por denunciar irregularidades en la prestación del servicio de salud. Seguiremos en la lucha hasta su reintegro, compañero.